Tres niños con sueños en grande, Félix quiere tener un restaurante, Rodrigo un hotel y Moisés una tienda comercial. Así como van, no van a llegar a ser nadie en la vida. Félix, ¿por qué los han pasado? Y sus sueños nunca fueron alcanzados. Ahora Félix trabaja como maestro en Puerta del Cielo y Moisés trabaja de bombero en la Texaco. El hombre se lo manda a llamar, dice que le ponga joriof. ¿Sabes qué quiere decir eso? Sí, hermanito, joriof significa que le va a aumentar el sueldo, porque op, op significa arriba. No va a pasar algo, decir no sé, joriof es inmediatamente. En cambio, Rodrigo es el administrador de la ferretería Pizzati. Debería darle más, a saber en qué gasta el dinero. Puso lo que puede estar a hablar, fíjate. Se hizo un presupuesto, hagamos mitad cada uno, y lo lógico. Ya, hijo, por favor no te lee. Ahora, a pesar de tener más de 50 años, deciden retomar esos sueños. Lo podrán lograr. Ahora, púdese. No, no me trae matado usted. Me ha matado. Amor, mire esa niña. Descúbrelo en Todo es Posible, solo en cines. Espe제가 perfecto. No, no. No, no, no. Solo en todo. Símanos pobres. Finiamo. Gracias.